¿Shane? Hola, Nat. Hola. Parece que el sábado va a llover. ¿Por qué no vamos al Moody Joes? Tienen ese evento de camionetas, la competencia. Sí, podría hablar con algunos para que nos dejen participar. Ah, me encantaría. Las palabras que ningún piloto quiere escuchar. La lluvia está en camino. Pero para mí, la lluvia abre un abanico de posibilidades. Y una buena es ir al parque Moody Joes, donde cuanto más llueve, mejor. Acabo de sacarle el lugar a Shannon. Sí. Seguro está un poco enojado. Tendría la oportunidad de redimirse en el barro. ¿Les parece que lo llame? Llamémoslo. Sí. Les digo que podemos hacer. ¿Esta no trabaja esta noche? Sí, trabaja. Podríamos ir a su taller con un pastel de barro. No es una mala idea, ¿no? Para divertirnos. Es una verdadera locura. Pero me anoto, hagámoslo. Esto requiere un procedimiento muy especial. El primer paso es hacer un buen pastel. Y yo tengo una gran receta para eso. Yo no me meto. Va a ser muy lindo. Yo no ayudo, pero voy a supervisar. Vamos a juntar un poco más. Muy bien. Como hacía mi abuela. Shannon se va a poner furioso. No puedo creer que estén jugando con barro. Pero estamos. En algunas cosas todavía son niños. Vámonos, estamos creciendo. Sí. Hay que terminar antes de que llegue. Vamos. ¿No tienen más camuflaje? Sí. Claro que sí. Tengo un traje de ninja. Un traje ninja. Ahora que el pastel está listo, el segundo paso es aplicarlo generosamente en la puerta del taller de Shannon. Shannon no está, ¿verdad? No, está trabajando. Ok, bien. Pero sale pronto. Yo no me ensucio. Voy a ser de sentinela. Empecemos. Está bien. ¿Tienes la cubeta? La tengo. No puedo creer que estemos haciendo esto. ¿Qué nace de vigía? Yo. Creo que ya está. Santo cielo. ¿Qué vas a escribir? No sé. La S me está quedando mal. Terminado. Escuché un ruido. Vamos, dense prisa. Escuché a alguien. Vamos, vamos. Vamos a escondernos. Escondámonos detrás del taller. Está bien. Quiero ver la cara de Shannon cuando se encuentre con este desafío. Ahí viene. Shh. Este es tu desafío. De Shane. ¿Qué tipo de idiota? ¿Qué hacen? Un momento, retrocedan. ¿Para qué es la lámpara? Porque estábamos escondidos de incógnito. ¿Qué es esta ridiculez, viejo? Supuestamente va a diluviar. Oh. Pero podemos hacer algo en el barro. Por eso pintaste con barro. Por eso pinté con barro. Ok. En Moody Juice hay una competencia. Está cerca. Hablé con ellos y nos van a prestar un par de camionetas para el barro. ¿Rápidas? Rápidas. Me gustan, sí. Sí. Es una competencia. Podemos ir, divertirnos, apostar algo de plaza. ¿Quiénes vamos a ir? Tú, yo y voy a hacer unas llamadas a ver quién quiere venir. Ok. Me gusta. ¿Y ahora quién limpia esto? Bueno, te dije que iba a llover. Nos vemos el sábado. Wow. Adiós, Natalie. Adiós. Ey, vigílalo. Voy a tratar. Avísale si está por hacer alguna tontería.